¡Suscríbete! ya le he dedicado otra hora porque ya parece una buena preview para una buena primera expresión hay que dedicarle una horilla antes de jugar yo antes cogí y me metí en un juego y lo ponía de primera ahora os mostraré un poquito la creación de personaje y entraré con mi personaje que ya tengo a nivel 6 creo que era el juego está en español las letras están en español el idioma parece que está en coreano y es como diríamos es una especie de Blade & Soul para pobres es un juego típico oriental y eso gráficamente está muy bien no va a superar nunca Blade & Soul está muy bien gráficamente de sonido de música está muy bien muy bonito y bueno vamos a ver voy a entrar voy a loguearme y os voy a enseñar un poquito la creación del personaje para que veáis bueno pues esta es la ficha de personajes podemos tener hasta 4 personajes estoy en un servidor y bueno se me olvidó decirlo que si queréis probarlo os dejo en la información del vídeo el link para poder registrarlo vale es muy fácil os registrais os bajáis un launcher se instala y podéis jugar ocupa el juego 8 gigas vale el juego ocupa entre 8 y 9 gigas bueno vamos a darle a nuevo y os voy a enseñar un poquito lo que hay podemos elegir 2 facciones los Wanchion y los Asu yo antes me he creado un Asu no se si hay igual vamos a ver si varía algo entre los Wanchion y los Asu si varía en el aspecto vamos ehhh Yayo eh los Yayo hay el Yayo dentro de cada facción hay raza mira esto mola porque parece parece un demonio bueno vamos a ver primero a los Hanyu estos que parecen a Amodia hay hombre y mujer como podéis ver y hay guerrero pícaro arquero mago y curandero teniendo en cuenta que las estadísticas básicas son todas iguales y eso voy a mostrar el porqué ahora más adelante más adelante cuando estamos jugando vale bueno aquí tienen los goblins que son los goblins que pueden ser guerreros y pícaros y los Yayos que pueden ser mago y curandero vale aquí veis que aquí ya si varía un poquito según la raza veis aquí ya vemos que si varía un poquito los humanos son los únicos que las estadísticas son todos iguales vamos para atrás y vamos a ver a los Asu Asu estos son más humanos y tenemos a los hombres y mujeres como veis la misma clase hombres guerreros pícaros arquero magos curandero la tribu dragón que son más feos que solo puede ser guerreros y la tribu tigre que es una especie de como de elfo raro de la noche no se y puede ser pícaro y arquero veis estos si pueden ser pícaro y arquero no como en la otra facción que la tribu Yayos solo puede ser mago y curandero y si veis aquí varía está bien pero bueno que varíe no es indiferente porque vamos a ver vamos creando uno rápidamente para que nos veis como la creación el personaje aunque son todos iguales vamos creando una un aleta parece un gato ni polla tiene detrás del cuerpo vertraja vamos a ponerla en pelotilla para que podamos ver mejor como es así tipo de cuerpo así delgado que tenga chicha bueno ya podéis ver los peinaos hay muchos tipos de peinaos bueno esto es random por si queremos hacer algo más random expresión depresión no sé por qué pone depresión pero hay que cambiar algo para esa depresión hay que cambie mucho pero bueno bueno aquí ya veis maquillaje igual podemos cambiar muchas cosas del maquillaje esto parece un parece un gatico las cejas estilo de cabello hay muchos tipos de cabello tanto como en aion u otro juego pero hay cabello este mola este parece el cabello de videl de dragon ball color de cabello igual como queramos tiene mucho brillo el juego parece color de la piel también como lo de la real de la gana y carácter tribal cuerno o cola bueno esto como se ve que son gaticos pues pueden ponerle una colica vaya mierda por eso le pongo algo más bonito ¿no? y eso detalles de este tipo de cuerpo pues lo típico tamaño de pecho si queremos hacer una loli con mucho pecho o hombros lo típico vamos que te pieta que te pegue una auto y te arranque los ver traje pues si queremos probarlo con un traje a ver como quedaría vale es muy fácil ya sabéis que la creación de los personajes suele ser casi lo mismo en todos lados bueno vamos a entrar con mi personaje con como es normal putele me echo un guerrero y mola bueno vamos a darle caña y cuando estés dentro seguimos bueno pues ya estamos aquí dentro del juego y bueno podemos ver varias cosillas esto desarrollo vale esto que me dan cosas diarias como en todos los juegos esto que cada media hora dan un solo stone esto de aquí es una especie de como de límite de DPS DP como de ION hablando de ION o límite que se va cargando y tiene varias cargas mientras más esté cargado pues más dañará y demás ya veis lo típico ahora una cosa muy chula del juego que en vez de mucho toque de rol es que las estadísticas las podemos mejorar a nuestro gusto como pasaría en Diablo por ejemplo nos van dando puntos y lo vamos gastando yo voy a bajar no vais estoy subiéndome ahora tengo crítico y HP ataque y lo guardamos pero también podemos hacer una cosita y darle a mejorar y aquí podemos hacer una mejora normal gastando puntos de mejora una mejora de oro o una mejora avanzada veis que tengo 20 de soul vamos a darle a una mejora avanzada porque hasta ahora no le he dado puesto que no tenía soul stone vamos a darle a mejora avanzada no puede no tengo suficiente ah vale vale 20 tengo uno perdón bueno vamos a coger mejora normal le damos y una ruleta sale que nos gusta la podemos dar a guardar que no nos gusta la cancelamos cancelamos así podemos tener podemos subir la estadística muy bien uy tu tienes mala suerte coño la verdad bueno el otro día grabando mira me quita uno de energía pero juega gana un más 4 en ataque en HP y en crítico lo aguardamos comenzar veis y se va a cambiar la estadística así así podemos mejorar nuestro personaje de una forma muy burra podemos mejorarlo de una forma muy burra con oro da mejor resultado pues bueno ya veis que no por eso yo gasto los puntos de mejora porque nos dan muchos puntos de mejora nada no quiero eso vamos a subir vale yo me echo una 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 clase guerrera vale vamos esto te pone un pícaro te pone un guerrero te pone un guerrero te pone un arquero o algo que haga mucho daño y te sube el daño electrónico y lo que se reventa como un tonto nada vamos a subir nuestro a mucho nada nada yo quiero estadística positiva 2 de HP pero me dan más vamos a guardarlo así porque luego ya cuando suba me subo un HP además HP tengo bastante ahora mismo estoy bien y además es raro que me bajen la vida mmmmm lo bueno del guerrero que yo llevo ahora mismo es que puedo ponerme o espadón a dos manos o espada y escudo como es normal yo ahora mismo llevo espadón ¿por qué? porque me lo han dado ya mejor que lo que tenía y encima lo he mejorado pues de puta madre mira que guapo ya mira que atractica hemos pasado le he quitado 80 le he quitado 116 y veis y bueno vamos a ver más cositas por ejemplo a la I es el inventario vale a la P es para guardar el punto porque podemos guardar el punto de regreso equipo de jugador pues bueno aquí ya veis el equipo de jugador tengo una espada a más uno eh que más cositas podemos ver por aquí eh información del jugador habilidades queda la K ya veis que aquí se ve de habilidades de habilidades montar que tengo un dragón que me he conseguido con una quest mascota no tengo supuestamente me tienen que haber una mascota mira esto no lo he visto aún esto aún no lo he visto ya veis que yo soy mucho de esta tontería vamos a ver no he bailado no he bailado eso no es eso no es eso no es un grito ya veis que la animación bueno es muy normalita es un juego con con unos gráficos justitos unos gráficos bonitos la cosa que son unos gráficos muy bonitos pero unos gráficos justitos vamos eh tiene peores gráficos que Aion pero bueno eh hay cositas que no está mal ya os digo que es una especie es una especie como como de Blade and Soul like Blade and Soul deshidratado bueno defensa ataque y normal esto son esto es máquina de normal esto se ve que vale si otra cosa mucho que tiene es esto de buscar es que hay tantas hay tantas cosillas que ah para buscar tesoro pero no hace falta un mapa del tesoro para dar una especie de mapita y mira en ese mapita tenemos que más o menos saber donde está la cosa bueno vámonos para adelante vámonos a la a mi a mi siguiente ruta no tengo que ir para seguir haciendo quests me pongo el dragoncito que lo veis me fue que pegue un padre pero bueno vámonos por cierto me acabo de dar cuenta ahora mismo voy a bajar un poquito de volumen en el juego que si no no me vaya a escuchar ahí los gráficos ostia que no tengo los gráficos potos no me deja poner los gráficos al máximo te he pillado aquí aquí te he pillado yo sombra a ver si va a ser por esto quería defecto mira que lo miré todo mira que lo miré todo eh lo miré todo para ponerlo al máximo pero se ve que no que no bueno se ve ya un poquito mejor aunque así ya digo mmm si veis la caída de la textura vansan y fertilis vale si veis la caída de la textura no tendré mejores gráficos que hay aún tiene un gráfico muy bonito muy colorido muy vistoso pero bueno es algo pasable y que todo el mundo pueda jugar que es lo que al fin y al cabo se quiere ¿no? vale puedo hablar con la pava mientras que estoy montado hay que decir que bueno el juego viene medio traducido a ver está traducido al español pero viene medio medio así que bueno hay que tener un poquito eso lo más importante viene pues es lo mío vale he usado esto y veis que me lo he reventado como si fuera vamos gracias y no me ha soltado nada el tío perro bueno ámonos para adelante con un agente de alicante hay vale ya veis como el juego eh atento a a todo a la zona las zonas se agrupan en matarna y en no sé en cuanto aquí se ve que me han dado una una cual de zonas y me ha activado automáticamente hay que matar sardito parece vamos a ver vamos a ver oh mandado algo un boss polla esto mandado mandado brave blue dragon como un raro me ha tirado al final de no sé que me han dado ah vale siete sauro stone oh mira que bien mata veinticinco oh misión pública oh tía misión pública grado uno y me puedo dar todo esto vale hay que matar mucho hay que matar veinticinco veinticinco y uno bueno pues mira eh de ahí en las visiones públicas se pueden eh compartir para hacerlo con más gente y no se hagan tampoco tan porque tan pesado que matar son muchos bichos lo que hay que matar pero bueno pensé que matar tantos cerdos va a ser una una jodienda y si lo viene todo a ver gilipollas este voy a ver tú te caes ese tonto la minga vale no nos vamos a parar aquí ahora a matar todo esto y vamos a la misión esa una coña si pillo un grupito o algo se puede hacer y bueno queda así que si queréis jugar al juego tendréis abajo en la descripción del vídeo eh la página donde yo estoy jugando eh donde está la comunidad hispana porque aquí hay hispana y españoles hispana, latina, lo que sea vale y bueno si queréis probarlo pues bueno son libres de probarlo eh el juego no está no está mal es muy justo ya lo digo es muy justito pero bueno comprar talismanes incremento el crítico en 50 por 30 minutos solo se puede utilizar un talismán en el mismo tiempo es un buffo al fin y al cabo y puedo comprarme eh mira incremento la velocidad de ataque perdón vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno aquí me dice que mate mata 7 Nine Age Pig and Dark Night Age Pig recoge Punky y mata al Skull Crow joder me ha dado alergia a tanta mierda aquí por el medio no sé por qué vamos a ver a ver si sale la coño, le doy sin cara a el DT a ver si sale el mensaje de pulsa la F para hacer un ataque adicional no sé que lleva a eso o que hay que hacer para eso, no sé si cuando hace crítico cuando hago efectivo no sé, pero bueno es una forma de meter un combillo que no está mal, que meter un combillo así para poner, pues hay que estar atento porque no sale muy, no se ve muy vamos muy bien, hombre no se refleja mucho, hay que estar atento ahí está, ¿ves? ahí está, el ataque ahí hizo nada y a tomar por culo me quedan vale ahí lo que yo sé es donde se indica la barra de experiencias ah, vale, está aquí abajo la barra de experiencias ya tonto mira, hay que coger hay que coger ah, aquí está marcadito donde vale, vale hay que coger también calabaza y no sabía cómo la marcaban aquí mira, eso va a picarlo lo típico también vale, no lo he comentado pero también podemos coger lo que sería para minar hay lo típico de estos juegos vamos, ya os digo es un juego normalucho vale, un juego normalucho que mezcla varias cosas vale, he subido a nivel 7 que mezcla varias cosas y de todos los juegos se nutre de muchos juegos como suele pasar veis, ya me han dado 5 puntos me he subido a nivel y yo lo voy a subir a vamos subiendo el daño guardar muy bien vale, tengo que matar 8 y llevo 6 esto no es posible ah, Divina Speedy es otra cosita ah, me han dado otro Divina Speedy es otra cosita que es una cosa como una pasiva que se pone un buffo pasivo que todo hay que abrirlo que se abre cada aquí hay que niveles se podría asemejar hablando de Ion se podría asemejar a los estigmas tengo el punto 1 que es el espíritu del cataprojector que nos sube el daño el daño adicional un 0,1% este nos sube el HP máximo si quiere tapar equipar y si no no tapar equipar se pueden combinar y no se tapar equipario por cierto ah, mira si combino esto me dan en un de experiencia pues mira prefiero ganar experiencia por subir rápidamente ¿no? ¿veis? o no van a ver eso hijo puta pues no me ha dado eso HP más 40 bueno ya está en el por culo tampoco que vaya tampoco que el otro vaya a darme mucha vida vamos rápidamente vale si ya lo he hecho me falta de matar la mierda esto a ver a ver a ver a ver a ver que si me cargue esto le pegamos el salto le hacemos in le hacemos tacata y le hacemos in vale ahora me falta matar también cerdito le hacemos in le hacemos tacata y atamos por culo le he mandado algo no sé qué de tramo no sé qué después le he mandado ¿por qué sé que el divino el saúl ha encendido? eh ven inventario crear ah he podido crear un divino ¿y puedo crear un divino el saúl? el ciudad del cateo del hechicero no pintar y si lo combino ah mira se va mejorando vale vale más vida ya está esto que es compensa de grado de fama se lo ha pillado ahora y me han dado a esto de aquí grado de fama claro ya tendré fama 2 ¿dónde está? el inventario ¿dónde está? el personaje la C si veis ya tengo 2 ok perfecto y que me han dado un saúl nobles invocación divin spirit aumentada en 10 por lo mismo puede invocar otro divin spirit ¿no? no no puedo no puedo no porque si no me pondría ahí crear bueno pues ya está vamos a seguir ¿no? aún hay sistemas y cosas que no entiendo muy bien ya os digo que llevo jugado tengo nivel 7 llevo jugado muy poquito dediqué 2-3 horas y ni eso antes de haceros una preview o mostraros un poquito el juego y bueno ya veis estoy de hecho dentro de un clan me invitaron que le comenté a los chicos de que tengo un canal de youtube que voy a grabar esto y coño porque de hecho uno de ellos me decía que quería jugar a John pero no le gustó porque hacía falta VIP hacía falta una cuenta VIP digo amigo hay que jugar tan larga me forje si digo ¿ha probado el americano? si no hay igual no el americano es mejor y bueno aquí veis que me han dado esto y que es mejor veis no cambia mucho no la equipación no que cambie mucho pero bueno vamos a vender esta mierda vamos a vender esta mierda esto es alquimia no voy a fabricar nada sinceramente hay para fabricar hay como crafteo como en todos lados pero no voy a fabricar nada otra cosa que te puede hacer es mejorar el equipo que a ver si puedo hacerlo desarmar no se en que lo hemos desarmado me han dado un puro arma potenciar y a la C y potenciar no se si ah me tengo que quitar el arma vaya hombre vamos a ver me quito el arma le doy a la inventario le doy a potenciar la pongo y ni nada para potenciar vale me hace falta material y se hace war stone no se donde comprarlo sinceramente por el caso que me dieron una por cual y pude mejorarlo bueno vamos para allá supuestamente iban a regalar una mascota a lo que se hubieran registrado en cierto día yo me he registrado y no me han dado la mascota ah sabes tu no entiendo yo muy bien esto pero bueno y esto es jugador contra jugador no esto es una especie de si ah esto es clan contra clan vale y bueno esto es hasta online ya veis un juego muy tranquilón un juego normalucho no es gráficamente normalucho está bien ya veis es bonito no tiene los gráficos tiene brillant soul o terra online o black desert pero bueno para equipo intermedio viene bien para jugar si quieres jugar un juego bueno tranquilo sin sin que los pechos estén por todos lados como pasa en blian soul que solo saben pechos se agradece la verdad no hubiese que no mata bamboo for ryan zelkova in the bay que está medio 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 reducido pero bueno un instruz sobreboque remueve a todos los bambú veis ya me han dado otro diario ah coño que hace el bicho oye se parece a un de rayón verdad lo que tengas escondido bajo tierra oh killer eso es casualidad creo yo digo yo creo que es casualidad ah dame el culo yo nunca vine aquí nene pues se va a morir eso es feo salva soldado capturado mata bamboo forest y mata luthering haunter vale bamboo forest jugai vale si eh mata todo esto aquí vale tampoco nada de otro mundo la verdad es fácil vale va que feo es que hay algo hay algo hay algo ahí es que hay alguien esa mina hace un picnic pero le han jodido el picnic vamos a picar me gusta el minecraft vamos a picar manda una puta mierda dos mata no tengo miedo de la muerte de la muerte no más ojo mira me están dando cosica uy me ha echado un algo ¿no? si me ha echado un algo parecía me quedan vale ya me he hecho esto ahora me queda matar a los looter y a los hunter bamboo forest y rescatar al soldado vamos para acá rescatar al soldado y vamos a ver el soldado que es aquí yo me meto aquí en el armamento como 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 si fuera mío y ya está soldado recatado tengo la máxima de habilidad lo he usado no no he hecho nada vale mira esto también tengo que matarlo vamos a matar esto acabamos la cuesta y nos vamos vamos que vamos que vamos a el vídeo que se va el feo uy es que un oso se ha conectado todo lo que se ha reconectado viene bien ¿no? a ver si subo ni va y esto es una serpiente algo así y lo reviento vamos a ver algo así algo así y lo reviento también me quedan cuatro más y ahora pasa el de al lado ahora pasa el tío del camión veniendo fresa esto es lo que tienen los pueblos en una ciudad se oye ambulancia y cosicadesa aquí se oye pues el tío el tío del carbón mira me han dado un escudo mira me han dado un escudo pero como llevo una espada a dos manos es una gilipolle vale esto se va a quedar veis como llevo una pala a dos manos es una gilipolle la verdad yo creo que me faltan dos más y hemos acabado otra quest ¿que queremos ver donde hay más? pues si pulsamos aquí veis pulsamos encima está muy guapo nos marca donde ir y nos marca en el mapa donde están esto también está muy chulo que lo marque a que tenga ahí ya distinto porque yo no veo que tenga aquí pero bueno vale el ultimat es una mierda es una especie de fuego y se queda tan a gusto y mueren muere el tío por la impresión del fuego que le ha salido en los pies pero ya está Bruce Dagger y Leaden vale me está dando nada más que cosa para eso para daguero nos vamos a dar la quest ¿vale? y para uno ah y luego ah vale 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 esta es la de la de la misión pública la de la misión pública perdón la de la misión pública bueno vamos a entrar a esto y vamos a ir ahí acabando pero antes vamos a ver esto aquí que creo que es una zona para viajar en barco gracias y me han dado otro que adoptar y nivel 8 alcanzado y si un calabozo compañero vale ya puedo he adquirido he adquirido algo esto puedo entrar en un calabozo wow ya puedo entrar en una dangeon y esto es remueve los efectos de niño en ti bajo un blue dragon se vale vale le doy aquí calabozo veis ya puedo entrar en dangeon ya puedo entrar en dungeon mira selecciona roll mira está bueno ahora no vamos a entrar en ninguna dungeon vale voy a subir las propiedades habilidades mandados pues mandados blessing of dragon y ataque ninguno y nos vamos aquí por el jugador no no 5 puntos más que vamos a ir subiendo en hp guardar y mejoras mejoras de oro pues como siempre si queremos podemos darle e intentar mejorar un poquito más las propiedades en este caso mirad que bien me ha salido lo guardamos y amigos esto ha sido todo por hoy amigos y pues yo esto ha sido todo por hoy y bueno como se ha acabado el tiempo vamos a darle y recompensa cada hora nos van dando una pequeña recompensa esto es altar online espero que os haya gustado ya sabéis que si queréis jugar tenéis la info del vídeo el link para la página web que no tenéis que registrar se baja el launcher se descarga son 8 o 9 gigas por ahí aproximadamente y podréis jugar aquí hay muchos españoles de hecho no se habla español que no hay ningún inglés y el juego pues es gratuito si queréis jugar o no pues ya está es cosa vuestra like favorito apoyalos adiós 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 adiós